Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Dice un adagio que los errores se pagan con dinero y precisamente eso le va a pasar al gobierno, sí, al gobierno de la República Dominicana. ¿Qué pasó con el gobierno? Que el gobierno cometió un error. El gobierno cometió el gobierno de la República Dominicana un error que fue con el caso de Imposdó. Se cometió un error. ¿Por qué? Porque suspendieron un contrato sin tomar en cuenta lo que vendría por no cumplir con lo pactado. Ahora, la empresa Mía Cargo está anunciando que sometió al gobierno dominicano en Miami y que ya están casi seguros que van a tener que pagarle una indemnización de 10 millones de dólares por haber suspendido el contrato que ellos tenían con el Imposdó. Vamos a ver lo que dice el presidente de esta empresa, Mía Cargo. Buenos días. Me presento, soy Diego Estillero, sido de Mía Cargo. Con nuestro abogado Steve A. Williams y su bufet hemos iniciado el proceso de demanda contra el Imposdó en una corte distrito sur de la Florida en Estados Unidos en el cual el Estado Dominicano podría ser condenado al pago de 10 millones de dólares o si equivalente a 560 millones de pesos por la rescisión de manera unilateral del contrato entre el Instituto Postal Dominicano Imposdó y la empresa Mía Cargo. El tribunal mencionado emite un dictamen en el que advierta a la República Dominicana que debe hacerse representar ante esa jurisdicción ante el 19 de agosto del presente año Sopena de ser condenada por revertida. Quiero destacar que la empresa Mía Cargo ha estado reclamando al Imposdó la entrega de los equipos y materiales aportados como parte del contrato que se firmó. Bueno, ahí está. Ahora hay que esperar a ver qué va a pasar con esa demanda que le han impuesto al Imposdó y que ya dice Mía Cargo que tendrían que pagarle 10 millones de dólares. Todo eso por destruir un contrato sin tomar en cuenta lo que vendría detrás. Hay que esperar a ver en qué para este embrollo que le costaría al gobierno 10 millones de dólares. Usted sabe lo que es esto. 10 millones de dólares. Un error. Algo que se pudo negociar por adelantado y no tener que haber pagado absolutamente nada. Pero vamos a ver si el gobierno dominicano se evita ese pago.